Identificar Hopi. Hopi en el sentido de palabras. Me voy a estar contento con nosotros, seguro, seguro. Pero de parte de Endibong, que me está laborando, tengo aude. Me voy a estar de experiencia con nosotros, atender que grandes aquí durante el año. En el año, nosotros vamos a ir cerca de nosotros, nosotros vamos a ir a la mofición, y a la casa de nosotros. Entonces, Hopi ya, nos pide bien, 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 bien. Entonces, afuera de nuestro país, nosotros vamos a ir a la mofición, nosotros vamos a ir a la mofición de nosotros, nuestra mofición. Y lo principal es el respeto de nuestra mofición. Entonces, esto es lo más importante, también como gente adulta, gente grande, y no es especial. Nada especial en el sentido de palabras, también como vivir, no sentir falta de mofición. Entonces, esto es una tarea que nosotros tenemos aquí en Endibong, que nosotros vamos a ir cerca de una mofición. Fuera de la casa, nosotros vamos a ir a la mano a la mitad de la hora, entonces, esto es algo que nos gusta también. Y lo principal es que nos queremos pedir para la mofición. Entonces, esto es nuestra tarea, nuestro orgullo que nos da en la comunidad, y nos da en la gran. ¿Qué es el plan para venirse a un mes? Como vos habéis el último día de trabajo, pero ¿qué es lo que nos ves con toda la experiencia ahí? Bueno, es una parte también que me dice que es una experiencia que nos tiene que funcionar con el NAM, pero me ha ido más y hay grupos que nos dice que cuando tengo que llegar a ser con nosotros, aquí está botando un pincho a otro, pero me está bien seguro aquí para mí, un rato sí, para mí mismo un rato, pero me quedó activo, pero me quedó activo, y desde entonces, nos da en la gran. El tesoro, este es tremendo, y sin ti de hecho no. Son un rato sí! Nosotros habíamos por la lucha de la Olimpíada aquí. Porque es grande, porque tenemos la animación y tenemos que tener ideas. Por qué es que nosotros son grandes deseos, pero no estamos en la calle. Nos está dando el baile de fin. Bueno, ya el grupo de recreo y desarrollo acaba cumpliendo 35 años, día 30 de mayo último, y el grupo ha quedado un grupo con Alanta para que nos grandes nos recrean y desarrollan. Entonces, ese es nuestro siguiente, a mis 20 y pico años acabo trabajando como voluntario y ahora aquí me puedo visitar oficialmente, como también está un gran honor y placer, y luego me sigue y ayuda. Entonces, no es el grupo, para que no se quede activo, para que no se quede recreo y desarrollar, no se quede bueno. Entonces, esa es la meta del grupo de recreo y desarrollo de Tera Corada.